¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Lili Tellez, bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en el foro al diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, él es vicecoordinador de los diputados priistas en el Congreso y nos va a platicar sobre dos asuntos muy importantes, sobre transparencia y sobre el mando único de mucha trascendencia para los mexicanos. Lo invito a que se quede a escuchar esta conversación. Diputado, bienvenido, me da mucho gusto recibirte aquí. Al contrario, Lili, para mí es un gusto y un orgullo tener la suerte de que me hayas invitado. Gracias. Pues estás de vicecoordinador de tu propia bancada, de los priistas en el Congreso, con mucho trabajo y nos interesan particularmente dos asuntos. ¿Cómo va? Entiendo que lo del mando único pasó a Cámara de Senadores, pero nos puedes explicar, porque no alcanzamos a veces a comprender los detalles de cómo funcionaría, cuál es la propuesta de mando único. Mira, el tema está, como bien dices, en la Cámara de Senadores. Fue la Cámara donde el Ejecutivo decidió presentar esta iniciativa para que empezara el proceso legislativo. En primer lugar, ¿necesitamos o no un mando único? Lili, hemos comprobado una y otra y otra vez que el principal método de infiltración del crimen organizado a la estructura del gobierno es el ayuntamiento. Es infiltrando policías que se vuelven después custodios de traslados de drogas, retenes para impedir que grupos ajenos al que domina la plaza puedan entrar. Y eso ha dado lugar a episodios extraordinariamente penosos. El más sonado puede ser el de Ayotzinapa, pero todos, San Fernando, Tierra Blanca, todos están relacionados con la actuación de una policía que no está cumpliendo con su deber. Es que cada municipio tiene su policía. Somos más de 2.000 municipios. Más de 2.000 corporaciones de policías. Hay 384 ciudades que concentran a la mayor cantidad de población de mexicanos. Solo 384. Partimos de la base de que divididos son más vulnerables porque pueden infiltrarse a través de cada jefe de cada una de las organizaciones de policías. En cada uno de estos municipios no necesitan ser los más grandes de 100.000 o de 50.000 habitantes. Los menores de 50.000 habitantes hay pequeñas corporaciones que dominan esa plaza, pero podrían estar muy cerca de municipios más grandes y entonces el lugar se convierte en estratégico. ¿Qué es lo que se propone? Que con algunas excepciones, la propuesta del gobierno es un mando único mixto. Es decir, ver la situación de cada municipio y en cada municipio que se pueda aplicar efectivamente el mando único. Y aquí es donde está atorada la discusión en el Senado. ¿Cuáles van a ser los requisitos para que sí amerite un municipio tener un mando único? Voy a ponerte un ejemplo. En Baja California, la policía de Tijuana tiene muchísimos más, de un municipio tiene muchísimos más elementos que todo el resto de la policía estatal. Bueno, ahí tienes un ejemplo de un tipo, de hacer diferencia en este tema, pero te voy a poner otros ejemplos al contrario. Las policías en el estado de Guerrero, que son de distintas índoles, pues no basta con que estén cerca de los municipios turísticos, pueden volverse los principales aliados de los municipios que pueden producir estupefacientes. Entonces, la idea es que sea una policía por cada estado. La idea es que sea una policía por cada estado. La idea es que en algunos municipios se establezcan excepciones. La idea es que la posibilidad de intervenir del gobierno federal ante una situación grave pueda ser mucho más ágil de lo que es ahora que tiene que pasar una serie de filtros para que el gobierno pueda hacerse cargo de la situación como en Iguala, por ejemplo. Tenemos el caso reciente de que mataron a una alcaldesa precisamente por ese tipo de temas. Es que ese es un muy buen ejemplo. Mataron a esa alcaldesa por resistirse a prácticamente endosarle la fuerza municipal, la policía, la fuerza de seguridad de la gente al crimen organizado. La mataron porque no aceptó las condiciones que les ponían y no ha sido la única. ¿Y entonces los alcaldes del país irán a aceptar o irán a sentirse temerosos de que...? Yo creo que los alcaldes, Dilí, podemos dividirlos en tres grupos. Hay un grupo que comprende que es una situación que los rebasa y está de acuerdo totalmente con el mando único. Hay un segundo grupo que legítimamente se preocupa por temas de ingresos, la aplicación de multas, los cobros administrativos, que la fuerza para ejecutarlos es la policía municipal, este tipo de cosas. Y tienen razón y son temas a resolver, pero definitivamente hay un tercer grupo donde la única preocupación es responder a los intereses de sus jefes. Y sus jefes no están en el gobierno, sus jefes están en alguna mafia, en algún grupo criminal. Y con esos no se puede ni negociar, ni pactar, ni mediatizar. Es ahí, en esos municipios precisamente, es donde tiene que haber un mando que responda a un nivel superior y el mando único es la alternativa. Ya mano firme, ya mano muy dura, es lo que urge. Estuvimos con el secretario de Gobernación, tuvimos todos los coordinadores y los vicecoordinadores una plática muy sincera, muy franca con el secretario de Gobernación sobre este tema. Y él con mucha apertura decía, adelante las propuestas, pero reconozcamos una problemática. Y todos estuvimos de acuerdo que esa es la problemática, la infiltración del crimen organizado a esas aparentemente pequeñas o no muy importantes corporaciones de un municipio de 15 mil o de 20 mil habitantes, pero que luego hacen un pequeño ejército, tienen un arsenal, tienen armas y no están al servicio de los ciudadanos. Están al servicio de la protección de un capo que en esa zona es el que manda y desde ahí establece su red y su tejido mafioso para obtener recursos de manera ilícita. Estamos de acuerdo en que eso no puede seguir. Es central. Entonces, a partir de ahí empezarán los cambios. Ojalá, ojalá se vea esto pronto. Y el otro asunto es la cuestión de la corrupción, la cuestión de la transparencia. ¿Están impulsando? ¿Ya se va a aterrizar propiamente la reforma sobre transparencia? En esta misma reunión donde estuvimos con el secretario, primero de Gobernación y luego el secretario de Hacienda, definimos la agenda de la Cámara de Diputados. Esta, definir la agenda para que los que nos escuchan, que estando tú en el programa seguro son muchísimos, es qué vamos a hacer y qué compromisos hacemos de que sí se van a votar y sí van a salir en la Cámara de Diputados. ¿Y en qué quedaron? El primer tema es transparencia. Transparencia ya es una ley que envió el Senado a la República, o sea, la primera parte del proceso ya la cumplió y la Cámara de Diputados la tiene ahora. Tiene dos posibilidades, votarla tal y como nos la enviaron y prácticamente eso la convertiría en una ley, o hacerle modificaciones, lo cual significaría que regrese al Senado de la República y este a su vez termine el proceso legislativo. Nosotros qué vemos, que muchas veces perseguir lo perfecto hace muy poco posible la realización de las cosas. Creo que es una buena ley, creo que tiene lo que se necesita, la transparencia es la mejor herramienta para combatir la corrupción. Y si todos hemos dicho en nuestra agenda que estamos comprometidos con ese tema, pues fuimos un poquito más allá y a instancias del coordinador Camacho, aceptado por los demás coordinadores, tomamos una decisión. El último día de marzo ya tiene que haber una ley de transparencia votada en la Cámara de Diputados. ¿Y si son los priistas, si se van a comprometer los priistas que han sido tan atacados en ese sentido con esta ley? Yo creo que los priistas tenemos que demostrar que nuestro compromiso va mucho más allá de los discursos. En primer lugar, no vería yo en qué nos incomode. Todos los que estamos y participamos tenemos un rol en la política mexicana, pues tenemos que mandar un mensaje diferente y ese tiene que comenzar por decir, bueno, aquí está quién soy, estos son mis bienes, estas son mis cosas, esto es lo que tengo, estos son mis intereses. Lo dicen de verdad, diputado, porque los mismos priistas han hablado de la desconfianza que hay. En algunos casos es justificado. Mira, yo he conversado con algunos diputados de estados donde la situación no es para nada pacífica o tranquila, y ellos allí revelar el monto de tus bienes sí puede significar la diferencia entre ser molestado o no por el crimen organizado. Pero todos estamos comprometidos. Más allá de lo que se refiere a la declaración personal, está el tema de las responsabilidades del gobierno. Hasta dónde, por ejemplo, la Cámara de Diputados debe hacer transparente cuánto le asigna a cada diputado. ¿Compra vehículos o no los compra? ¿Cuánto gasta en pasajes? ¿Cuánto gasta en comidas? Ese es un gran tema. ¿Qué hacen los diputados con los recursos? No podemos decir que no. Si queremos tener credibilidad, si queremos efectivamente que las cosas que hacemos tengan un contenido de realidad, pues aquí tiene que haber un compromiso firme. Veo a todas las bancadas en ese camino, el PRI en lo particular, el doctor Camacho ha tomado decisiones que al principio incluso algunos de otras bancadas cuestionaron, pero que hoy son irreversibles. Vamos a revelar hasta el último peso que gaste nuestra facción. Vamos a revelar todos nuestros gastos como diputados. En la Navidad, por ejemplo, algunos se quejaban. Es que les dieron X cantidad de dinero, 150 mil pesos, pues sí nos los dieron. Y nos los dieron para esto, para que compráramos juguetes, piñatas, dulces, se hicieran las fiestas en los distritos o en las entidades de los diputados. Y vendrá la crítica al principio, pero yo estoy seguro que poco a poco, al contrario, la gente irá entendiendo que son los conceptos de gasto y lo único que no se puede aceptar es que lo ocultes, porque entonces puede dar pie a que en lugar de que lo uses en las cosas para las que te lo está dando la Cámara de Diputados, hagas otras cosas. Es un clamor y hay un consenso generalizado, creo, en el país que pide esta transparencia y pues a mí me da mucho gusto escucharte hablando de una forma clara sobre lo que viene. Lili, no hay marcha atrás, simple y sencillamente. Fue un compromiso del presidente en campaña. Y los diputados ahora, pues no podemos negarnos a que sea una realidad con una ley nacional que tenga vigencia en todo el territorio y abarque a todos los niveles de gobierno. Alcaldes, gobernadores, diputados, creo que ha llegado la hora de que lo hagamos una realidad. Te agradezco mucho que nos hayas explicado estos dos asuntos de la mayor relevancia para México. Encantado para mí. El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la fracción PRIista en la Cámara de Diputados esta noche aquí en Cámara Libre. Yo soy Lili Tellez, le doy las gracias por acompañarnos. Si se va a desvelar, le recomiendo que siga con la programación de Azteca Opinión. Y si se va a dormir, le deseo que pasen muy buenas noches. Hasta la próxima.